Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esmeralda para los que no me conozcan y como siempre les doy la bienvenida a todas mis viejas suscriptoras, a las nuevas suscriptoras bienvenidas y a los viejos suscriptores, gracias por verme, gracias por apoyarme siempre y ahora si vamos a empezar con el video de compras y bueno es un video de compras super cortito porque no he comprado tantas cosas para mi he comprado cosas para mi casa, pero muchas ya están puestas, así que pues no se las puedo mostrar así que les voy a enseñar lo que tengo nada más, así que les puedo mostrar obviamente y bueno voy a empezar con las tiendas online ya que es donde he pedido algunas de las cosas para mi y bueno vamos a empezar con la primera cosa que compre, esta es de Shein y es una blusa preciosa que ya me la vieron porque la posteé en Instagram y es así como super super bonita si no me sigues en Instagram aquí te dejo mi Instagram para que me sigas y bueno es esta, ay perdónenme que esté un poquito arrugada es esta que está así como tipo manta, túnica, no se, es super fresquita y bueno me encanta porque para mi que soy ama de casa y mamá esto es super cómodo y super fácil de agarrarlo al closet y ponérmelo con unas sandalias y con un jeans, o sea me encantan o con leggings, no se, o con un shorts, se ve también bonito, no se, me gusta, me gusta y está preciosa, tiene un bordado super bonito, ya la lavé, ya me la puse, ya la lavé y como pueden ver está super bien, es super amplia no me acuerdo que talla pedí pero aquí se las voy a poner en el link por si están interesadas se ve hermosa, por aquí les pongo la foto y me lo puse con unos zapatos de esto que me encantan y bueno esta blusa es de Shein me gustó bastante por eso se las quería recomendar porque ya me la puse y de la tienda de Romwey si no me equivoco pedí este shorts y la verdad dije no me va a quedar porque si muchas veces he oído que los shorts vienen chiquitos pero dije bueno nada pierda me lo voy a pedir y bueno si me entra, si me queda, es así super super chiquito pero pues si se me salen las nalgas se me salen, no sé si me agacho o se me salen pero está bien la tela es de camiseta es super super básica así como que un camiseta no crees que es tela de algodón o nada no es tela de camiseta como estas playeras de las que venden en Walmart que les mostré la vez pasada 5 dólares es una tela muy básica camiseta así playerita y bueno delgadita el corte está bien pero bueno si eres de mi talla, de mi vuelo, de mi rodada dijo la loquis se te van a salir las pompotas y viene yo creo para alguien que sea talla large si le queda bien es extra large yo pedí el extra large no había más grandes este era el más grande y el corte está muy bien pero lo recomiendo solamente para personas que sean talla mediana máximo large personas extra large así como yo ni se los recomiendo porque no lo vas a poder usar para salir a la calle porque si se te alcanzan a salir las pompas a mi me cayó bien digamos que lo voy a usar para ir a la alberca aquí donde yo vivo me voy a ir para la alberca cuando no me quiera meter solamente a llevar a mi niña me parece super bien con mi sombrero y unos guarachitos super super bien y también ahí mismo en runway me compré este que está precioso y es como un tipo kimono o más bien es un kimono corto y es así tiene este detalle en la espalda así como un calado en la espalda y las mangas son super amplias y trae este detalle aquí en la manga y también lo tiene en la parte de abajo super bonito me quedó muy bien si lo recomiendo la tela es muy buena calidad esta cosa también se ve muy bien no está chafas está bien si lo recomiendo y esto también se ve bonito obviamente con esto hay que tener cuidado al lavarlo pero me encantó está precioso el detalle de la espalda se ve super padre se ve super super padre para en especial para mí que siempre ando peinada con el pelo recogido pues me va a lucir super bien el detalle de la espalda y me encantó como para ir a la playa con un short de mezclilla o con un pantalón de mezclilla con unas sandalias de plataforma o con un vestido pegado así como el yaqui pero un color plano así todo como un verde café se vería bien no sé creo que está muy versátil también para ir a la alberca para tapar tiene un dadito emporetada me gustó sí lo recomiendo y bueno ya cambiando de tienda porque no compré casi nada local todas las cosas que compré fueron para mi casa como les dije me compré esta en este bueno me compré esto este chaleco en el Target y estaba en oferta me salió en 8 dólares y es un chaleco de estos largos que se están llevando bastante y tiene una abertura en un lado y es súper delgadito se siente como si fuera tela de suéter pero no es tela de suéter es súper delgado vean creo que se llega a transparentar es súper delgadito y me encantó la caída que tiene me encantó el color se me hace súper padre y bueno este es talla extra large y extra extra large o sea es como que la talla extra large y bueno pues este es esta talla extra large y extra extra large o sea cubre esas dos y a mí me encantó porque me quedó ni pegado ni muy flojo entonces me súper encantó y de 22 dólares lo agarré a 6 88 así que me pareció súper bien esta cosa y la compré en el Target bueno otra cosa que me compré fue esta blusa que me encantó está preciosa y la conseguí en el Macy's y esta es de la marca de Liz Claiborne de la línea Liz Sport que es la línea más casual y me encantó porque yo ya la había visto pero costaba como 60 dólares y no quería pagar 60 dólares por ella es súper delgadita la tela súper fresca tiene un súper detalle en lo que es la manga vean te la doblas y te queda así súper padre y bueno yo me la puse con un pantalón de mezclilla oscuro y con mis zapatos cafés pero también lo intenté poner con el shorts blanco y se veía súper padre así que luego me lo pongo luego me lo pongo me lo voy a poner con el shorts blanco y me lo voy a poner con el pantalón blanco con cualquiera de los dos porque está hermosa la tela está súper delgadita chicas está súper fresca y tiene un corte aquí en la la blusa tiene un corte en lo que es el talle que hace que la blusa tenga una caída súper bonita y no se deforme como va pasando el tiempo como pasa con las típicas camisas que si te las dejas por fuera se empiezan a poner cuadradonas o pierden la forma y se ven como que de por si yo estoy cuadrada y con una blusa que no tenga forma pues obviamente me veo más cuadrada y esta camisa de verdad que favorece bastante y la compré en el Macy's así que si ustedes andan en Macy's y las llegan a ver mucha gente no le gusta este estampado pero a mi me encanta porque lo vi hace como tres años salió mucho este estampado y cada año que es verano ponen este estampado en las revistas de Vogue y en las revistas de Glamour y me encanta me encanta este este estampado por eso porque si he notado que cada verano este tipo de verde con verde más oscuro viene bastante en estas revistas así como que viene a este diseñador así que cuando la vi por 22 dólares dije me la llevo y créanme que me encantó porque se ve divina y la compré en Macy's ya hablo mucho acerca de esa blusa me conseguí esto que todavía no lo pongo es para la puerta y bueno lo pones aquí trae unos cositas para que lo pongas con unos y con este le pegas lo pegas a la puerta y le es como para llamar a la puerta y este me costó 5.99 y es bien difícil de conseguir estas cosas yo las había visto hace mucho pero como que traen muy poquitas y se acaban entonces tienes que andarlas cazando las he visto también en TG Maxx en Marshalls también y son muy económicas pero si de voladas se van y yo quería una y bueno encontré esta en el Burlington y me encantó y súper barata lo mejor del caso y bueno pues lo voy a pegar en mi puerta y bueno también te has de cuenta que ese día andaba como que de suerte cosas que había querido y no había encontrado las encontré me encontré esta campanita yes que esta campana yo la había visto hace mil años pero siempre por una u otra cosa no la compraba porque no estaba en el plan de que voy a arreglar afuera pero ahorita yo ya terminé de arreglar la parte de afuera de mi casa y si era una de las cosas que yo necesitaba una campana para ponerla afuera y afuera ya fuera por la parte de afuera del cortón o adentro entonces cuando vi esta dije esta me la llevo siempre la había querido comprar una campana y esta creo que tiene el tamaño perfecto el problema es que cuando llegué a mi casa adentro no se puede poner porque adentro tengo una lámpara y abajo tengo una plaquita de como que así como muy mexican y este no queda porque se ve como mucho amontonadero entonces lo voy a tener que poner afuera del barandal para que cuando venga Fedex me hable ajá y bueno me encanta esta cosa y no se si ponerla como les digo por el lado de la calle o también estaba pensando ponerla por acá enfrente del laguito lo que es la parte de atrás porque es que allá afuera no tengo tan arreglado nomás tengo unas sillas y quiero pasar unas macetas que están acá enfrente para acá atrás con unas lámparas con unas palmas que son iguales a las que tengo yo aquí de luces que tengo acá enfrente pero enfrente ni las prendo y esas esas palmas de luces no se si se acuerda anteriormente estaban en mi sala estaban en las esquinas de la sala entonces me gustaba como se veían así nomás las palmas con las luces pero pues como ya después de esta historia que me iba a cambiar y todo dije voy a cambiar toda la casa y dije las palmas se tienen que ir y las eché para afuera pero las voy a poner acá enfrente a ver que como queda ya pasando a ebay en ebay me pedí estas pestañas postizas que son idénticas a las que traigo ahorita y la verdad que estas pestañas me han encantado bastante porque son muy dramáticas pero a la vez no son tan escandalosas no se ven brillosas y no se me gustan como se ven me gustan son las que cuestan un dólar y algo no estoy segura así que cada que puedo que pido algo en ebay me las pido y esta vez solamente me llegó esta esta cosa que es una trenza que simula como si te hubieras peinado así muy bonitamente muy muy detalladamente como si te hubieras peinado muy bien así y bueno pues déjenme les digo que esta cosa cuando me llegó me decepcionó porque se veía la trenza super flaquita y super feita y bueno lo único que hice fue bajarle la liga hacia bajarle la liga hacia abajo bueno jalar la liga un poquito hacia abajo y después la empecé a abrir por si ustedes la quieren pedir les va a llegar super chiquita así como que super apretada y super chigris como por aquí solamente jalen la liga hacia abajo y abranla de aquí así como salen los videos de que hacen para que se pongan gruesas así fue lo que hice yo y bueno es solamente cuestión de acomodártela y pues como ven la idea ahí está me encantó esta cosa es como que así así algo así es pero bueno ahí luego me la verán y me encantó esta cosa no me la he puesto porque como que no tengo el tiempo para estarme acomodando esta madre pero me gustó así como que me voy como galaxia no esta madre galaxia y bueno ya la descompose ya la descompose como cambiar de look y bueno esta la pones así así y esto es algo así algo así no precisamente así verdad hay que buscarle también su lado no sean guangas pónganse acomodarlo así y bueno esto es como que hace y este también lo compré en ebay también en ebay por si están interesadas me compré estos botecitos que son para el rímel es el botecito trae su aplicador y trae también un taponcito para que no se te salga el líquido y voy a preparar el aceite para que te crezcan las pestañas porque después de esta cosa que me puse en mis pestañitas se me dañaron y obviamente lo voy a preparar para usarlo yo y bueno en la página de Lime Crime había una super promoción que estaban las dos paletas y un labial por 48 dólares no me acuerdo muy bien o 46 dólares así que bueno le hablé a mi amiga y entre las dos pedimos las paletas obviamente entre las dos las pagamos así que relativamente la paleta me salió en 23 dólares que fue esta yo me quedé con esta y ella se quedó la 1 y bueno el labial es un labial muy parecido a los que yo tengo mate y la verdad pues mejor que se lo quede ella y bueno hemos tratado de conseguir otra vez la misma promoción y está agotada aquí abajo les voy a dejar el link para que vean la super oferta que está en esa página y si vale mucho la pena porque estas paletas cuestan 36 dólares si no me equivoco y que te den las 2 por 43 dólares me parece super super bien 2 por 43 y aparte un labial super padre así que aquí abajo les voy a dejar el link y bueno y bueno otra cosa que también este mes adquirí fue este aceite corporal que la verdad estoy encantada con él ya que es super hermoso es super precioso no solamente visiblemente como ustedes lo pueden ver que tiene una presentación bellísima porque tiene una forma muy artesanal y muy delicada simplemente a la vista pero tiene un montón de cosas que son buenas para la piel creo que les tengo que hacer un review acerca de este producto porque me ha encantado este lo venden aquí en una página de internet y aquí se les voy a poner en el link yo ya lo he usado varias veces y me encanta porque no me deja la piel grasosa pero lo que más me gusta es que está hecho a base de aceites naturales como el aceite de soja aceites frutales y una cantidad de aceites que creo que les tengo que hacer un review acerca de este producto está hecho aquí en estados unidos en california y bueno tienen envíos a todo a todo estados unidos no sé si internacionales pero aquí abajo les voy a dejar la página para que chequen ustedes mismos te lo puedes poner en el cuerpo te lo puedes poner en la cara si quieres huele no se imaginan es como si estuvieras entrando a un jardín huele a rosas regularmente a mí no me gusta el olor a rosas porque es muy escandaloso muy enfadoso este no este olor a rosas es muy suave como si estás entrando un jardín y pasas por los rosales y solamente te llega ese olorcito a rosas suave porque es aroma natural eso es lo que pasa con este aceite destila un olor a rosa muy natural nada escandaloso nada que te enfade no y con el tiempo se va suavizando hasta que queda algo súper delicado como si fuera un talquito no se me ha encantado la piel te la deja súper bonita súper suavecita sin ninguna sensación grasosa de verdad que los súper recomiendo y aquí abajo les voy a dejar el link y ya pasando a otras cosas por último les voy a hablar de estos dos libros que me compré y me encantaron los compré en una tienda de libros que siempre voy en Macallem y bueno estaban en oferta y bueno mi niña va a cumplir años y quería llenarme de ideas para hacer algo así súper bonito y compré este de cupcakes y está bien bonito me encantó y me costó como 5 dólares no me acuerdo pero pues está bien porque viene para hacer el día de navidad el día de la coneja el día de valentín no sé me gusta y puedo hacer algunas cositas como para mi niña miren vienen como para primera comunión para el 5 de mayo para el día de la coneja viene de todo un poco y me encantó y esta es de Cristina Castela está súper bonito y también ahí en el montón de las de las ofertas me encontré este libro que bueno me encantó porque ya saben que a mí me encanta cocinar y bueno esto trae bastantes recetas muy bonitas y lo que más me gusta que es son pastas porque es de pasta este es de pasta pero lo que más me gusta que son pastas con bastantes vegetales sin usar tantas salsas enlatadas o salsas así ya saben como muy procesadas sino que te dan la opción de que tú solo prepares las tus propias salsas las que llevan salsas y otras solamente vienen con verduras y con poquito aceite y me encantó este libro y no he hecho ninguna y vienen también sopas aguadas miren esta que rica vienen sopitas aguadas de mucha variedad la verdad me encantó en una librería local y me encantaron finalmente conseguí la letra enorme que andaba buscando desde hace años y la conseguí en la tienda de Michaels y me costó en oferta 12 dólares no es el color que yo necesito pero le voy a pintar con spray y bueno pues esta es para mi recámara pero lo voy a pintar ya sea dorado o blanco plateado no sé creo que dorado dorado lo voy a pintar y bueno no saben cuánto anduve buscando esta letra de ese tamaño si grandota y lo compré en el Michaels y bueno eso fue todo chicas realmente no eran muchas cosas pero bueno ahí les compartí ah esperenme me compré estas cositas que son unos macarons y son de mentirita son de ebay y bueno son así y son para cobardar labiales por si haces como tus propios bálsamos pues aquí los pones o también sirven como pastilleros pero yo los había comprado para ponerlos así en en la masita de café para que no se los comieran y bueno pues así los compré y los compré en ebay les voy a poner el link aquí abajo por si están interesadas chicas pues eso fue todo lo que compré esta vez así que espero no se hayan aburrido y como siempre les voy a dejar los links en la cajita de información de todas las cosas que pedí que se pueden conseguir online y bueno pues nada ya saben como siempre si no estás suscrito suscríbete dame un like si te gustó este video y como siempre nos vemos hasta el siguiente video te portas mal para que no te aburras besitos bye bye